Meditaciones puritanas. Buscando de todo corazón por Jeremiah Burroughs. Salmos 119.2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. He aquí algunas indicaciones para las almas que no encuentran toda la justicia que desean. En primer lugar, asegúrate de renunciar a toda injusticia. Señor, por medio de tu misericordia, quiero proponerme en mi corazón no jugar con nada que aparente ser injusto, ni quiero tener nada que ver con ello. Muchos buscan la justicia, o al menos así lo piensan, y sin embargo al mismo tiempo ceden a alguna otra forma de injusticia. Se alaban a sí mismos por tener deseos de justicia, y creen que Dios estará complacido. Ten cuidado de no justificar ninguna forma de injusticia. Expresa con frecuencia tu sed de justicia a Dios. Asegúrate de que es la justicia de Dios lo que estás buscando, y dile libremente que Él conoce el deseo de tu corazón por la justicia, cualquiera que éste sea en realidad, y que anhelas buscar sus caminos y mandamientos. Dile que no te darás libertad en nada que no esté de acuerdo con sus caminos. Examina con frecuencia si estás teniendo victoria sobre tus corrupciones. Si la tienes, será motivo de alabanza a Dios, y si no, será motivo para humillarte ante Él. Manifiesta tu deseo utilizando todos los medios posibles. Si los medios ordinarios no son suficientes, usa medios extraordinarios. Si tu corazón se pone sobre algo, no dejes de probar ningún método. La mujer sirofineicia, afectada por la desgracia de su hija, se propuso encontrar a Cristo de una u otra forma para que la sanara. De esta manera, si al Señor le place retirarse del alma con respecto a un medio, el que desea justicia buscará a Dios de otra forma, y nunca descansará hasta que consiga los caminos de justicia que desea. Pon tu fe en Cristo, la fuente de toda gracia. Arroja tu alma sobre Él tanto para justificación como para santificación. Guarda tu corazón y resuelve no abandonar este deseo hasta que sea satisfecho. Traducido de un texto por Jeremiah Burroughs. Que el Señor les bendiga.